Ok, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso A la gente que estaba pidiendo zapateados Vamos a complacerlos rápidamente Vamos a bailar zapateados Un amor al centro de la pista Para la gente de Guerrero Estos coches de Guerrero ¡Órale! Que se vean zapateados, que se vean zapateados Allá para la gente de Michoacán Puro tierra caliente viejón ¡Cheredecito! ¡Cheredecito! ¡Y aaaaaaaaaaah! Pues a vosotros le adiós le decimos Me dice en el rey Traaaaaaaaaaaah ¡Cheredecito! ¡Cheredecito! ¡Sí! Los pistolas de truco para mantener la luz Quienes ir a mi tierra a mi chota Tiene su caraca pa' tomar El cual colorado y hace más Pantando su bajo el huracán Quienes ir a mi tierra a mi chota Llegando pelota pa' tomar El cual colorado y hace más Pantando su bajo el huracán ¡Sí! ¡Sí! ¡Puro me chocaron esta noche! ¡Sí! ¡Por! Las montañas y vallas se han ido con mis novedores Y en cada vuelo que he pasado siempre tengo mi buen amor Y ya, se va con colorado y a los niños ya salió Y él, que me busque o me gusta por el mundo, ya casi Que viva mi tierra, mi tronco, y de luchar a cada uno Y cual colorado ya se va, no tanto triunfo a cuantura Que viva mi tierra, mi tronco, y cual colorado ya se va Montando sin cuantos el huracán, montando sin cuantos el huracán Y seguimos apapiando, seguimos apapiando desde Renata Allá para Liliana que se cumplió sus quince años Eso, échale a la cito Te vengo a descer y cantar bajo la luz de la luna Cómo te quiero, mi amor Cómo te quiero, mi amor No había querido ninguna En esa noche tan grande No puedo matar su amor Vengo a cantarte, mi amor Vengo a cantarte, mi amor Lo que sería la laguna Esto es lo orgulloso que te haces conmigo No hay gracias al cielo, ni gracias por mí Ojalá me ha dado El lindo querer Ojalá que alguien nuevo se pare Que tú nos amares de aquella y de aquella Que todo uno quiera Lo nuestro querer Para mí el oro y la plata No se significa fortuna En mi fortuna, tu amor En mi fortuna, tu amor Quiero apapiando desde Renata Tú eres mi luz de escamata Y yo siento el aroma que se fuma No puedo lanzar, mi amor No puedo lanzar, mi amor Vengo a cantarte, mi amor Vengo a cantarte, mi luna Estoy en el orgulloso que te haces conmigo No hay gracias al cielo, ni gracias por mí No hay que ganar, no hay que ganar No hay que ganar No hay que ganar, no hay que ganar Ahí por favorcito me están pidiendo otra vez otro favor, un Honda blanco, está obstruyendo el paso allá afuera, por favor, a ver por ahí quien trae un Honda blanco, es un coche blanco, allá afuera por favor, a ver si nos hace el favor de moverla, por acá teníamos por ahí otro anuncio, parece que alguien perdió un reloj, por ahí donde está la señora que me estaba enseñando el reloj, alguien perdió un reloj por acá, me vinieron a anunciar que encontraron un reloj, así es que pueden venir acá, acá donde estamos y ahorita viene la señora y lo va a traer, tú lo perdiste, tu mamá lo perdió, a ver porque ya apareció el dueño o la dueña, a ver donde está la señora que me estaba diciendo que había encontrado el reloj, acá viene la que encontró el reloj, a ver el muchachón, el de rojo, acá está mira, ella encontró el reloj, aquí la tina se enfrente, ahora no puedes ministrar tanto, vamos a seguir avanzando, vamos a avanzar, suéltala. Eres lo que no te espero, si estas cosas no te miran, yo me deshaceré, si mi mano es un rito, ya no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay tiempo, casi no hay nada, yo me deshaceré, si mi mano es una luna de abajo, no hay nada, no hay nada que necesitar, no hay nada que quise, lo que antes de tener ¡Gracias! 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 Mientras tanto vamos a seguir mandando saludos Allá para la gente de Guerrero Allá para Well Bimbo Mix Allá para el Inge Benji ¡Horale pues! ¡Saludos para todos ustedes! ¡Sultana! Diles un deseamiento riguros de su cumplido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí ¡Para mí el ritmo en los corridos! Y al promes de años que los llanos me poné Desde haciendo los chistes y conmigo también Todo el que me detenido Todo el que me detenido Y conmigo también Y conmigo también Lo que me detenido Y conmigo también Los retos y.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.